...debate en términos de rating. Muchísimo, me parece. 30 puntos por lo menos. Muchos, sí. No me animo a tirar un número, pero muchísimo. Y comienza Macri, ¿verdad? Y cierra Scioli. Y claro, y hablando de Macri, también el candidato a presidente estuvo haciendo campaña en este momento en el noreste de la República Argentina. Les quiero pedir a todos hoy que salgamos a decirle a los correntinos que todavía están ahí, que están dudando si se puede o no se puede, que no nos escuchen, que nos quieren volver a llenar de miedo porque es lo único que tienen para ofrecer. Miedo, miedo y miedo. Porque no pueden despertar la esperanza. No pueden invitarlos a crecer. Pero nosotros tenemos claro, señora, lo tenemos claro que este cambio, este cambio que proponemos viene a unir a los argentinos. Este cambio viene a dar y no le va a quitar la ayuda social a nadie, ni le va a quitar el trabajo a nadie. Se lo vamos a cuidar. Y además, le vamos a ofrecer trabajo a aquel que lo espera hace tantos años. Y esta provincia, gobernador, esta provincia va a ser una de las que marque el liderazgo del crecimiento de la Argentina. ¡Viva la Argentina!